Capturar y disfrutar tus momentos felices ahora es facilísimo. Con la DVD Handicam de Sony, graba, saca el disco y disfruta de la película de tu vida. Gracias a la tecnología DVD, nunca borrarás accidentalmente grabaciones anteriores y no necesitas rebobinar para reproducir una escena. Y es que Sony tiene una Handicam especial para ti, como la DVD 405, que además viene con flash incorporado para fotografías digitales de 3 megapíxeles. Busca tu DVD Handicam y exige tu garantía Sony de Venezuela. Seguimos con este enlace especial internacional de alta densidad desde Berlín, Alemania. El incremento acelerado del número de vehículos es uno de los principales problemas que deben afrontar las megaciudades. El tráfico pesado es apenas una consecuencia. Las víctimas, los conductores. Para ellos Siemens tiene una solución innovadora. Cada vez son más los estudios que demuestran la importancia de los sistemas de manejo asistido, ya que estos contribuyen a la reducción del número de accidentes. Además, también ayudan a personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores a gozar de una mayor movilidad. Y por supuesto, es útil para aquellos conductores que cometen errores una y otra vez. Este es nuestro carro prototipo ProPilot. El piloto incorpora tecnología de asistencia al conductor, sistema que saldrá al mercado en 2010. Incluye varios sensores que detectan cosas alrededor del auto, como otros carros, peatones u otros objetos en la carretera, para ayudar al piloto en la tarea de manejar, para hacer la conducción más confortable y más segura. La red de componentes de asistencia al conductor de Siemens, BDO, ayuda a los pilotos, por ejemplo, a ver mejor en la oscuridad a través de dos sistemas, Near Vision, visión de cerca, que mediante una luz infrarroja, identifica los objetos que están a distancias de hasta 150 metros, y el Long Distance, o larga distancia, que mediante una cámara sensible a la temperatura, registra objetos a más de 100 metros del carro. Las imágenes captadas se pueden ver tanto en una pantalla, o reflejadas en el parabrisas delantero. El carro incluye sensores de radar en la parte posterior, para vigilar el tráfico que viene de atrás, y puede advertirte si viene un carro muy rápido hacia ti y quiere pasarte. Entonces puede avisarte para que no te cambies de canal en ese momento. También usamos sensores adicionales que ayudan a la hora de estacionar. Las cámaras incluidas pueden vigilar las líneas del pavimento, y advertirle al conductor si se está saliendo de ella. También puede reconocer las señales de tránsito en la vía, para darle información al piloto sobre los límites de velocidad, y avisarle si va muy rápido. El carro también incorpora tecnologías basadas en láser, que pueden calcular la distancia del carro que va al frente, y te puede ayudar a seguir ese carro a una distancia fija, automáticamente sin necesidad de hacer nada. Tenemos muchos tipos de funciones para distintos tipos de conductores. Yo personalmente viajo 60.000 kilómetros al año, y para mí la funcionalidad de cálculo de distancia, y la cámara de seguimiento de señales de tránsito y límite de velocidad, son características muy valiosas. Pero pienso que la gente que maneja más en tráfico urbano, agradecerá más el sistema que estaciona el vehículo. Estudios realizados en Alemania, revelan que si uno de cada cuatro carros tuviera esa tecnología de asistencia al conductor, se podría ahorrar entre 2 y 3% en el consumo de combustible. Esto se debe a que en estas condiciones, el tráfico sería más homogéneo sin cambios bruscos de velocidad.